Música Buenos días mis queridos educantes Buenos días el circulador En esta oportunidad vamos a trabajar el sistema circular y las conversiones entre el sistema circular y el sistema sexagésimal Entonces, para trabajar en el sistema circular vamos a utilizar el concepto de la constante pi ¿De dónde surgió pi? Pi siempre resulta dividido en la relación de la circunferencia con el diámetro En cualquier circunferencia, cuando usted relacione esas dos cantidades, siempre me va a dar 3,14, esa constante la llamamos pi Entonces ahora, vamos a utilizar entonces el radian, el radian es la unidad de medida en el sistema circular ¿De dónde sale el radian? que lo observemos? Vamos a tomar una circunferencia y en esa circunferencia vamos a a marcar, o vamos a establecer ¿Cuántos radios caben en una circunferencia? Entonces, si usted va experimentalmente, siempre podemos demostrar que siempre caben el mismo número de radios en una circunferencia ¿Cuántos? siempre se va a caben 6 enteros 6 radios y una parte de radios que experimentalmente también se puede demostrar que una parte de radios siempre es 0,28 radios En otras palabras en una circunferencia siempre caben 6,28 radios Entonces ahora para cada radio siempre en cada radio se va a barrer un ángulo ese ángulo central es el que vamos a llamar radian Entonces podemos interpretar el radian como el ángulo que se barre cuando el arco es igual al radio Todo este ángulo todo este ángulo es igual al radian ¿Por qué? Porque aquí el arco es igual al radio Entonces si en la circunferencia hay 6,28 radios ¿Cuántos radianes van a caber? El mismo número de radios 6,28 radianes Claro Claro, o sea caben 6,28 radios y como por cada radio hay un radian entonces deben haber 6,28 radianes ¿En un qué? En un plano completo Entonces ahora Relacionemos mire Este 6,28 Este 6,28 es dos veces el valor del pi Entonces no es otra cosa 6,28 tenemos que tener dos pi radianes y a su vez y a su vez y a su vez este dos pi radianes que son el plano en el sistema en el sistema de encima de la cuarta que valía el plano a 360 grados Entonces quiere decir que estos dos pi radianes son 360 grados Entonces si dos pi son 360 un pi ¿Cuánto van a hacer? Esta es la equivalencia entre los dos sistemas En el sistema circular los ángulos se miden en radianes En el sistema Sexta decimal Los ángulos se miden en grados Esa es la equivalencia entre los dos sistemas ¿Cómo se aplican entonces? Por ejemplo acá me dicen convierta 135 grados a radianes ¿Cómo lo hago? Vuelvo y escribo el número Perdón sería aquí 135 Listo Por una rayita Como grados está arriba lo pongo en el denominador para que se cancele Y en el numerador voy a poner a lo que lo quiero convertir ¿A qué lo quiero convertir? A radianes Escribo la equivalencia que es la que encontramos siempre Pi radianes igual a 180 Entonces donde esté radianes coloco pi Y donde esté grados coloco 180 como lo pueden observar Pi radianes sobre 180 Se cancelan grados con grados Y voy a empezar a simplificar la expresión La fracción Entonces comienzo Por ejemplo a 135 ¿Qué le puedo sacar? Y a 180 a la vez Le puedo sacar tercera Tercera de 135 me da 45 Tercera de 180 me da 60 Entonces me quedaría 45 pi 60 grados de radianes A su vez ¿A esto qué le puedo sacar? También le puedo sacar tercera Tercera de 45 15 Tercera de 60 20 Entonces me quedaría 15 pi 20 grados de radianes Y por último a esto le puedo sacar quinta Quinta de 15 me da 3 Y quinta de 20 me da 4 Entonces como respuesta tendría 3 pi cuartos de radianes ¿Me estoy haciendo entender mis queridos educandos? Sí Ahora vamos a realizar la otra conversión Vamos a convertir de radianes a grados Entonces Me piden que convierta 5 pi tercios de radianes a grados Entonces Escribo el mismo número 5 pi tercios de radianes por una rayita Como radianes están en el numerador Lo coloco en el denominador para que se cancele Y en el numerador voy a colocar grados ¿Cuál es la equivalencia entre radianes y grados? Pi radianes igual a 180 grados Entonces donde esté radianes coloco pi Donde esté grado coloco 180 Pi se cancela con pi Y radianes se cancela con radianes Solamente restas operar ¿Y cómo se hace la operación? El 5 se multiplica por 180 y se divide por 3 y me dan 300 grados ¿Me dice entender mis queridos educados? Sí mis queridos educados ¡Gracias! Aplausos Aplausos